Hola, buenos días. Hola amigos y amigas, os voy a preguntar a mi familia. Este es mi papá, Anfonso, tiene 24 años y está en el parque. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 24 años y está en la escalera. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 24 años y está en el parque. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 24 años y está en el parque. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 22 años y está jubilada. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 24 años y está en el parque. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 24 años y está en el parque. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 24 años y está en el parque. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 25 años y está en el parque. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 25 años y está en el parque. Este es mi mamá, Anfonso, tiene 25 años y está en el parque. Este es mi última sabana, tiene tres años y va a escoger. Este es mi último babis, tiene nueve meses y va a volver al día. ¿Vale? Sí, espero que abatien a todos mis amiguitas. ¡Aplausos! 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 ¿Pero cómo te llamas tu padre? ¿Pero cómo te llamas tu padre? José, José, se llama José, se llama José, María José. José, se llama José, María José. ¿Pero cómo te llamas tu padre?